¡Están siguiendo Crassons MX! ¡Bravo! ¡Bravo! En el Bazar Geek Así que acompáñenos en esta aventura y vamos a entrevistar a algunas personas El día de hoy estamos con nuestros amigos de... Viking Guambriento Ellos tienen una temática muy interesante Donde tienen algunos menús dedicados al anime Si se pueden acercar vamos a poder ver que tienen algunos menús de One Piece y de Naruto ¿Crees que nos pudieras decir de que... ¿Cómo fue que surgió la idea de hacer este negocio? Bueno, este negocio surgió hace un par de años Por un amigo en sí, es como temática vikinga Porque tenía un amigo que hacía hidromiel Entonces para un evento yo hago asados y me pidió Entonces empezamos ahí el negocio con los asados Si nuestra especialidad son tipo barbecue tejano Hago ahumados de brisket, pull pork, hot dogs gigantes Pero para este evento precisamente por eso metimos un menú especial Nos consideramos un vikingo hambriento A mí lo que me gusta es comer bien Y me gusta el anime también Entonces decimos que la cosa son comer bien, disfrutar una buena comida Vimos que es mejor que Naruto que es muy conocido El ramen es un platillo tradicional japonés que lleva mucho trabajo Muchas horas atrás Y las piernas de Luffy que es lo más conocido de la serie también ¿Cómo los podemos encontrar en sus redes sociales? Para que conozcan un poquito más de sus menús Ok, está un poquito extraño el nombre Se llama Zvanger Viking Estamos así como en Zvanger Viking o Zvanger Barbecue en Facebook Ok, muchas gracias ¿Qué tal amigos? El día de hoy nos encontramos con nuestros amigos de Cueva y Geek Que tienen una gran variedad de coleccionables de Harry Potter Tenemos a nuestro compañero Edgar, ¿qué tal? Que nos va a platicar un poco sobre el tipo de coleccionables que vende Y por qué los vende ¿Podría hacerte la primera pregunta del millón? ¿Por qué es que te gusta hacer este tipo de ventas? Porque soy fanático de Harry Potter también Obviamente Tu colección tiene Bueno, me imagino que tienes alguna colección privada de Harry Potter ¿Qué es lo que más tienes en tu colección? Pues tengo varios accesorios Por lo regular busco cosas que sean útiles para traer el día a día Entonces tengo relojes, tengo plumas Varitas de colección Algunas figuras Algunas decoraciones en casa Pero en general El concepto que yo trato de manejar es Darle utilidad a los productos Que sean pertenecientes a la saga ¿Qué es lo que te motiva a ti a vender este tipo de coleccionables? Bueno, en principio Ser fanático Segundo, me encantan las ventas Soy vendedor desde hace mucho tiempo Entonces es un nicho que me ayuda a tener un ingreso Junto con mi gusto Entonces es una forma también de interactuar con más personas Que tienen los mismos intereses Y bueno Cueva Geek es un concepto mucho más amplio Sí me especializo en Harry Potter Pero pues también manejo la parte de superhéroes, anime Un estilo muy geek Por ello el nombre de Cueva Geek Entonces el producto Es un medio Con el cual también interactúo Con las personas que tenemos gustos similares ¿Qué mensaje le darías a todas esas personas Que no se atreven a aventarse A hacer este tipo de negocios? Bueno, sin duda es un riesgo Es algo que tienes que tener Tiempo de paciencia Para que se vaya desarrollando Ir a prueba y error en muchas ocasiones También tienes que educarte un poco Tomar algunos cursos Para poder enfocar Hacia qué nicho te quieres dirigir Pero pues el riesgo vale la pena Vale la pena Y si lo haces con gusto Pues van a haber temporadas difíciles Pero los vas a poder sobrellevar Nosotros ya tenemos cuatro años Al servicio de las personas Que son fanáticas del sector Y pues estamos aquí En esta expo Pues muchas gracias Por compartirnos esa experiencia tuya Esperamos que te vaya increíble Hoy y todo ¿Qué tal amigos? El día de hoy estamos Con nuestro amigo de Cueva Geek ¿Sí? Sí Él tiene un negocio De coleccionables De figuras De anime De todo parece ser Tiene funkos miniatura Funkos normales Funkos grandes Y nos va a platicar un poquito De su historia ¿Por qué decidió? Bueno, también tiene a su equipo de trabajo Que está por allá Que no quiere salir en la cámara ¿Me podrías platicar un poco De cómo fue que nació Ese espíritu De querer vender Este tipo de coleccionables? Sí, claro Mira En un inicio Yo empecé a vender coleccionables Porque pues mis hijos Les gustan mucho los animes ¿No? Entonces pues dije Ah, pues estaría bien Hacer que otros niños Se ilusionaran Teniendo juguetitos Y eso Después Bueno, mi cuñado También se dedica A vender juguetes Y coleccionables Entonces Surgió unirnos Para crear De hecho A Cueva Geek Es nuestro primer año En este bazar Y pues prácticamente Es para llegar La ilusión a los niños Y a los adultos también ¿No? Que queremos tener juguetes Igual de colección Por eso surgió ¿Tú tienes alguna colección En particular en tu casa? Sí A mí me gusta coleccionar Personajes de terror Por ejemplo Chucky Guasó Este Jay Son todos esos Me gusta tenerlos en colección Y no importa Bueno, tengo fungos Y también tengo figuras Normales Que no son fungos ¿Podrías mostrarme Algunos de terror Que traigas el dedo? Este único de Chucky Este Pues un Ese formaba parte De mi colección también ¿Qué le dirías A esas personas Que no se atreven A aventarse A hacer este tipo de negocios Porque luego mucha gente Tiene la espina De decir Ah, yo sí me quiero meter A vender este tipo de cosas Pero ¿Qué es lo que te motivó A ti que decir ¿Sabes qué? Voy a entrarle de lleno a esto Pues sí Más que nada Les recomiendo Que no lo vean Como un negocio Porque a veces Pues la verdad Es que no se vende mucho En el sentido De que nos quisiéramos Acerco ¿No? Pero Pues la verdad Es que La motivación Que les recomiendo Es que lo vean Como Sus gustos ¿No? Por ejemplo A mí me gusta vender Me gustaría que otras personas Obtenieran las mismas Este Caricaturas Bueno Las figuras Coleccionables A un precio accesible Quizá O más que nada Para que todos puedan Tener acceso A tener su propia colección ¿No? Porque muchas veces Pues la El dinero no nos alcanza Para tener una buena colección Entonces pues Yo digo que más por el dinero Los que quieran emprender Sea por gusto Por querer que De más personas Aparte de ti Tengan pues Las probabilidades De tener una buena colección Exactamente Hay algo muy importante Que dice él Que las colecciones No precisamente Tiene que ver Con juguetes caros O que tengas La mejor pieza top Que todo el mundo quiere Mientras te haga feliz Tener ese juguete Que tanto querías A lo mejor de niño O que tú lo ves En las tiendas Y dices Este juguete A mí me encanta Eso es lo más importante Que tú seas feliz Y que te sientas contento Con lo que tienes ¿Vale? Pues muchas gracias Y estaremos visitando Sus páginas de Cebollita Geek Para que los demás Lo segan ¿Vale? Muchísimas gracias Hasta luego ¿Qué tal amigos? El día de hoy Nos encontramos Con nuestra amiga De TikTok De Soy Morita Y ella nos va a mostrar Y ella nos va a mostrar Un poco de su trabajo Que realiza El día de hoy Trajo a vender Algunas piezas de anime Como son ropa Accesorios Algunas cosas de Harry Potter Y nos va a decir Cómo es que empezó Este negocio Bueno pues Yo empecé este negocio Cuando trabajaba Todavía de Godin Que pues no me alcanzaba El dinero Porque tenía que pagar Colegiatura Y pasajes Y demás No me alcanzaba el dinero Para lo que me gustaba Mis rojitos Y entonces empecé A vender cosas pequeñas Como las brochas Y así Con mis compañeras De trabajo Y llegó un punto En el que me empezó A ir también Que pude dejar Ese trabajo Godin Y dedicarme Al 100% A esto Poco a poco Me fueron invitando A eventos Precisamente Como de este tipo De temáticas Kik De Harry Potter De Tim Burton De Star Wars Y demás Y poco a poco Después Yo decidí Volverme organizadora De eventos Para que sea como Bilateral O sea Yo apoyo Yo a otros organizadores Y otros organizadores Me apoyan a mí también ¿Cómo fue que decidiste Voy a enfocarme A la parte de Kik Y no a otra cosa? ¿Tú eres muy fan De alguna De una sección De personajes? Toda la vida He sido fanática De la cultura Kik De hecho Mi papá Desde muy niño Era coleccionista De los cómics De Spiderman Y pues desde niña O sea Que tenía yo 6 años Me llevaba al cine Me llevó al cine A ver la primera película De Spiderman En live action Con Tobey Maguire Este Y primero fue eso De los cómics Después salió Harry Potter Yo soy muy fan De Harry Potter Y entonces Todo lo que es Marvel Harry Potter Me encanta De chica me gustaba Poco más el anime De lo que me gusta ahorita Pero también me gusta Mucho el anime Desde niña Desde mi papá Siempre me ha gustado Mucho todo esto La temática Kik ¿Tú tienes una colección Personal En tu caso? Sí De artículos Tengo una colección De peluches Kik En general De peluches Y tengo de todo Harry Potter Star Wars Demás Y tengo una pequeña colección De armables De Harry Potter Tengo Mi lego De la plataforma 9 y 3 cuartos Un armable De madera De olivanders Y un lego De el monstruoso Libro de los monstruos Muchas gracias Y las ventas Que realizas ¿Lasas también en línea? Sí Así es También realizó Ventas en línea Directamente en mi canal De TikTok Pueden mandarme Mensajito De hola Morita Me gustaría comprar Tal chamarra O tal termo Tal playera Y entonces ya de ahí Negociamos Y hacemos el trato La gente más o menos Para que sepa Qué tipo de precios Manejas por los artículos Por ejemplo Una chamarra Una bolsa Pues las chamarras Por ejemplo Si son impermeables Van hasta los 380 Si es una chamarra regular Entre los 300 Playeras van de los 200 A los 250 Las brochas Están entre Rondan los 200 pesos Y las bolsas Van de Desde 400 Hasta 600 pesos Unos precios Muy accesibles Para cualquier persona Pues muchas gracias Y esperamos que la gente También vaya a seguir Tu contenido Y que te visiten En tus canales De TikTok Muchísimas gracias Hasta luego ¿Qué tal amigos? El día nos encontramos Con nuestros amigos De Candy Corner Ellos tienen un stand Muy llamativo Que tienen todo este tipo De productos coleccionables En cuanto a Se llama dulcería A comestibles Pero esto Pero esto tiene algo En particular Que todo es dedicado A series de televisión Anime A toda la cultura pop Que se encuentra En Japón Y en Estados Unidos Entonces ellos Se encargan De traer todo este tipo De productos De importación De otros países Para que aquí en México Los podamos disfrutar ¿Podrían decirnos En eso? En traer dulces de importación Pero también dulces De personajes Que también Pues le gusten A las personas Y puedan tenerlos Como coleccionables También Desde stand ¿Cuál es el producto Más raro Que traen a vender hoy? Posiblemente pudiera ser Pues digo Es que la verdad Traemos un poco de todo Pero por ejemplo El ramen de Naruto Es una de las cosillas Que pues realmente Aquí en México No encontramos mucho Pues todos los productos Que vienen con una marca Por ejemplo Ahorita el tema De los cereales de Goku A raíz del tema De Toriyama Etcétera Entonces hemos tenido Pues esta Pues más bien Nos tratamos de acuñar En lo que ha sido La cultura pop De los últimos años Y pues sobre todo El tema del manga Del anime Pues todo esto Tenerlo pues muy Muy enfocado Entonces por ahí Va la cosa En cuanto a precios ¿Cómo andan? Por ejemplo Un cereal ¿Qué precio tienen? Pues manejamos precios Desde 190 De cereales importados Ahorita el más caro Que tenemos Es el de Goku Precisamente Porque es un cereal Que está súper escaso Fue una edición Súper limitada También en Estados Unidos Esos cereales Se vendió en Estados Unidos Y lo tenemos En 300 pesos Pero andamos Oscilando entre Los 190 200 220 Los cereales Eso es muy importante Lo que comenta Rosy Porque pues todo Nuestro producto Viene de fuera Entonces a veces A la gente Se le resulta Un poquito caro Pero realmente Pues hay una Todo un trasfondo Para que nuestro producto Llegue desde Estados Unidos Desde Japón O desde Corea Hasta acá Entonces pues lo que buscamos Es dar un producto Que tenga un valor agregado Y que obviamente Pues sepan Que van a tener Un producto De primera calidad Y que pues no lo vamos A encontrar tan fácilmente Aquí en México No y aparte Que conservarlos Es un gran trabajo ¿Ustedes cómo le hacen Para poder mantener Que el producto Se mantenga intacto? Tenemos nuestro local En Guapitán, Iscali Ahí tenemos Por así decirlo Nuestro lugar de distribución Ahí tenemos Nuestros congeladores Nuestros refris Etcétera Pues para darle Una mayor vida Al producto Sobre todo Que se conserve De la mejor manera Porque como te decía Esto es nada más Una probadita De todo lo que tenemos En nuestro catálogo Pueden encontrar Muchísimas más cosas Tenemos también Entrega a domicilio Podemos entregar En punto medio Entonces pues tratamos Como te digo De manejar pues Altos estándares Para entregar un producto De alto estándar De esos productos ¿Cuál crees Que tú seas el que digas Este producto Me siento orgulloso De tenerlo? Este es de los productos Más raros que tenemos Por decirlo En nuestro stock Y lo que decíamos Productos de la cultura pop Muchos realmente Es lo que le gusta A la gente Es lo que nosotros Vamos trayendo Entonces pues este Podría ser uno De los productos Más difíciles De conseguir Efectivamente Sí ¿Qué precios Tiene un cereal Como este? ¿Este qué precios Tiene? Están 200 Está muy barato Realmente Sí, está A precios accesibles Realmente Se nos fue uno de Kitty Que también es El comercio especial Se lo llevó un muchacho Es que tenemos Productos así Muy coleccionables Pero a la vez Pues consumibles Y que si te lo terminas Fácilmente Pues ya con nosotros Se lo podemos conseguir Sin ningún problema En contacto Muchísimas gracias Felicidades por sus Proyectos que tienes Gracias ¿Qué tal? El día de hoy Estamos con nuestro amigo Ramsés Que tiene un puesto De coleccionables Este stand Está muy curioso Porque tiene De todos los animes Que se puedan imaginar Y queríamos hacerle Una pregunta ¿Qué fue lo que te motivó A ti a tener Este tipo de negocios? Pues de chiquito Normalmente Curioseaba En varios bazares Y veía Distintos tipos de puestos Y en eso Me motivé Yo a poner el mío Dije Ah un día Voy a ser grande Y voy a poner Mi propio negocio Trabajaré mucho Para realizarlo Y he aquí Todo lo que hemos conseguido Por el momento Muchas felicidades Yo sé que es un trabajo Muy grande ¿Qué le dirías A nuestros oyentes De lanzarse sin miedo A tener ese éxito Que tienes tú ahorita Pues en realidad Que tengan un buen plan Obviamente Bien definido Y que no le tengan miedo A fallar Obviamente Somos humanos Todos fallamos Pero De los fallos A las victorias Siempre hay solo Un paso Y un intento Que lo hagan Que lo hagan Y van a ver como Todo les va a salir bien Yo confié en eso Y M aquí En realidad Muchas felicidades Una consulta ¿Tú tienes algún tipo De colección En tu hogar? ¿Algún tipo de conexión? Una colección ¿Tú coleccionas Algo en particular? Ah sí, claro Yo soy muy fan De Spider-Man Ahora sí Y pues Colecciono funkos Figuras En realidad Tengo bastantes De mi colección Hasta las figuras Más sencillitas De las de Tobey Maguire Hasta las más recientes De la de Spider-Man Across Spider-Verse Eso es lo que yo colecciono A ver tú dime Te pregunto yo a ti ¿Cuál es tu colección? ¿O cuál es tu personaje favorito? No mira Yo tengo una colección Totalmente grande Mi colección es Todo lo que me encuentre En algún mercado En un puesto de figuras En un Walmart En una tienda de juguetes En cualquier lado Lo que a mí me guste Yo me lo compro No quiere decir Que haga de menos Algún tipo de figuras Porque a mí me gusta Mucho coleccionar Todo lo que la gente Luego le hace el feo ¿A qué me refiero con esto? De que tú vas a algún lugar Y todos te lo quieren vender Porque es de colección Tú llegas a cualquier puesto Y te dicen Ah es que fíjate Que es de colección Y uno como persona Como coleccionista Sabe que no tienen ese valor Sino el valor Que tú le pones Ese es el sentimental Que tú tienes Entonces mi colección Está basada realmente en eso En las figuras Que a mí me gustan En los juguetes Que a mí me llaman la atención Si yo veo ahorita Un muñeco Que no sé ni quisiera Cómo se llama Y lo veo que está verde Está chiquita bonito Digo Me lo llevo Más adelante en casa Llego e investigo De qué es esa figura Trato de investigar De dónde venía Qué es lo que tiene sentido Y si vale un peso Si vale diez cosas Si vale dos mil Pero a mí me costó Veinte pesos El valor que yo le dé Es el que voy a tener Y va a ser el sentimental Realmente la colección Que yo tengo Es basada en eso En lo que me gustan Y en lo que En lo que digo Ah mira Me va a gustar Y que esté ahí Ahí decorando O que a lo mejor Esa figura Que a mí me llena De algún recuerdo O algún sentimiento De chiquito De decir Ah yo no tenía esa pieza Esa figura Entonces ese tipo De juguetes Esa es la que me gustan A mí A mí coleccionar Ah muy bien Bueno pues En este caso Te tengo un regalo Para agregar a tu colección Muchísimas gracias De este lado Uno de los personajes Pues que ganó El premio Al mejor personaje De anime del año Sáturo Goyo Ah muchísimas gracias Va para ustedes Por parte de Curiosidades Fénix Muchas gracias Ahora sí Consérvalo Es un pequeño detalle Porque en realidad Igual a mí de chiquito Me gustaba mucho ver Y ver como tú dices Que muchas personas Se pasaban con el precio Y todo Aquí en Curiosidades Fénix Tratamos de hacer Lo contrario en realidad Nosotros tratamos De darles el mejor precio La mejor calidad Para que puedan tener A sus niños contentos Con lo mejor de lo mejor Muchísimas gracias amigo Créeme que esta pieza Va para la colección Y la vas a ver Muy pronto en Instagram En nuestras redes sociales Ah perfecto Muchísimas gracias No gracias a ti Y espero que Nos puedas seguir Estamos en Curiosidades Fénix Así en Facebook Como en Instagram Y puedes mandar mensajes Y estamos al pendiente De ustedes ¿Hacen envíos a todo el país? Así es Si es que si alguien quisiera Si tenemos envíos A todo el país Sin ningún problema Ya lo escucharon Nos vamos a seguir En sus redes sociales Para que tengan un poco más De visión de los productos Que ellos tienen Hasta luego Muchas gracias Nos vemos Hoy nos encontramos Con Raimi Cosplayer Ella es una cosplayer Que nos va a contar Un poco sobre su historia Como fue que inició En este mundo del cosplay Hola soy Raimi Inicie más o menos Hace seis años Me dedico a esto profesionalmente Ya soy cosplayer Desde hace bastante tiempo Y todo eso Estuve en diferentes eventos Y pues ahorita Vine un poquito A Naucali A traer un poquito De lo que hago ¿Cómo fue que iniciaste En el mundo del cosplay? Empecé justamente Mi primera TNT Que es un evento Como que muy de expo De anime y todo eso Y pues hice mi primer cosplay La primera vez que fui Y me gustó tanto Que fue como de Me enamoré O sea fue como que mi hobby Que se convirtió en mi trabajo ¿Cuál es el cosplay Que más te ha costado Trabajo a ti realizar? El cosplay Que me ha costado Más trabajo realizar Yo creo que ha sido El de Ay no sé El de Goku Ese lo personalicé Completamente yo ¿A ti te ves ese de Goku? Goku ver ser mujer Pero sí Fue un show La peluca Todo ¿Cuánto tiempo tarda En hacer un cosplay De esa magnitud? La peluca Me tardé Unos Cinco días En personalizarla Porque tienes que esperar A que el trabajo se haga ¿Y los vestuarios? El vestuario Me tardé dos días Más o menos ¿Y más o menos Qué costo tiene Hacer un cosplay De ese tipo? Por la peluca Las pelucas Las pelucas son lo que es caro En cosplay En poquito Creo que lo máximo Que me he gastado En un cosplay Ha sido Dos mil quinientos Casi tres mil pesos Pero si es un trabajo Artesanal Completamente Sí Completamente Y si lo haces Desde cero O lo compras Ya hay como que Una diferencia muy grande Tanto en costos Como en material En tiempo Y todo eso ¿Qué edad tienes? Si no es un cosplay Ah Tengo 23 años ¿Estás bien chiquitas? Sí Y entonces ya de lleno Tú te dedicas Al cosplay A cosplay Y a las redes sociales Soy influencer aparte ¿Sí? ¿Y cómo te encontramos En redes sociales Aparte de lleno? Reymi Cosplayer En todas mis redes sociales Excepto TikTok Estoy como Reymi Cosplayer ¿Qué tipo de contenido Es el que realizas? Un poquito Taco Comedia He estado Con pues En eventos grandes De TikTok Como invitada También Entonces Pues muchísimas gracias Y esperamos Que te vaya súper bien El día de hoy Y que sigas teniendo éxito Hasta Bueno En todos los eventos Que tú quieras Gracias Muchísimas gracias ¿Qué tal amigos? El día de hoy Nos encontramos Con nuestros amigos De Calaverita 3D Ellos tienen un trabajo Artesanal En impresión en 3D Que es totalmente magnífico Estamos viendo Que tienen piezas De Dragon Ball De Pokémon De Mario Tienen un Gengar ¿Qué este? Podría preguntarles ¿Cuál es el motivo Por el que decidieron Emprender con este negocio? Pues principalmente Es para Obviamente tener Una fuente de ingresos Extra Y para poderle brindar A las personas Soluciones para sus proyectos Porque no únicamente Son como las figuritas Que están aquí Si tienen como proyectos Personales De que quieren Por ejemplo De reprocería Nos han dicho Como de Quiero Cortadores específicos O por ejemplo Llaveros personalizados Para sus marcas De lo que sea También los podemos hacer Hay jueguitos para rol Hay simplemente figuritas O cosas decorativas Entonces es como Para dar solución A los problemas De las personas También para eso estamos ¿Qué tiempo tarda Más o menos Hacer una figura Como esta? Pues es que depende Exactamente ¿La vayas imprimiendo Todo el día? O sea no se puede parar No y justamente Para que no se pare Para que no tenga Como detalles Defectos Y cosas así Estamos viendo Que están imprimiendo Sí Ahorita justo Estamos Vamos a hacer Un como cangrejito Que es para Sostener plumitas O cosas así Entonces justo Es lo que se Una pieza como este De este tamaño ¿Qué tiempo tarda En hacerse? Pues igual Más o menos Me tardará Como dos días Y medio En imprimirse Nada más Y en cuanto al diseño Pues ahí sí Este Sí es más tardado Porque se necesita Medirlo Y este que es Por ejemplo Que tiene cuerda Dentro Este también Hay que probar Sí Exactamente También probé Mucho tiempo Para que encajaran Las piezas Una pieza como esta ¿Qué precio tiene Para el público? Por ejemplo Esta cuesta 485 Y algo como Los pokémones Y todo eso Mira Este lo tenemos En 360 Pero por ejemplo Estas figuritas Súper chiquitas Están en 25 pesos Entonces es como Súper variado También el precio ¿Qué depende Del precio? El tiempo De impresión Y el material Porque digamos Hay materiales Que son más sensibles Pero por ejemplo Este material Es mucho más duro Entonces es más resistente Claro Adelante Adelante Sí ¿Y las tintas ¿Y las tintas Cómo hacen Para separar? Se imprime Se imprime por partes Por ejemplo Este Se imprimió Primero Esta partecita La cabecita Que fue todo lo café Se imprime café Lo blanquito También Lo rojito Y así fue por partes Y después ya A mano Empiezan a ensamblar Exactamente A mano Ya es cuando se ensamblan Pues muchísimas felicidades Tienen un gran Un gran proyecto Y ojalá que les vaya Súper bien Muchas gracias ¿Cómo los podemos encontrar Redes sociales Para terminar? Redes sociales Nos tenemos en Instagram Que es calaverita-3D Este es nuestro teléfono De Whatsapp Y ahí es donde Nos pueden encontrar Perfecto Muchísimas gracias Gracias a ustedes El día de hoy Nos encontramos Con nuestros amigos De Feria Emprendedora Ellos nos invitaron A este bazar Para que pudiéramos Ver y conocer Todo este tipo de negocios Que ya vimos Del bazar geek Que es totalmente Un éxito Hay demasiadas cosas Es totalmente interesante Y tienen algunas propuestas Algunos stands Totalmente únicas Y diferentes Quisiera preguntarles A ustedes Primero que nada Muchas gracias Por la invitación Y quisiera preguntarles ¿Cómo fue que Comenzó este negocio? ¿Qué es lo que los motivó A hacer este tipo de bazar? Pues realmente Nosotros también Éramos emprendedores A partir de la pandemia La verdad es que Nuestro negocio Que era de postre Se fue para abajo Y nos quedamos sin nada Literalmente sin nada Y pues tenemos Somos un pequeño Entonces Pues empezamos No solamente Para apoyarnos a nosotros Sino a todas las personitas Que les pasó lo mismo Y empezamos De poco en poco Digo no somos A lo mejor Un bazar tan grande aún Pero más que nada Lo hacemos para ayudar A las personas Que en algún momento Estuvieron como nosotros Claro ¿Qué mensaje Le darían ustedes A todas esas personas Que tienen un negocio Y que están por emprender Para que salgan adelante Y que puedan Seguir cumpliendo Sus sueños Sus metas Porque al final del día El crear un bazar Pues no es algo sencillo Me imagino Que tuvieron algunos tropiezos Que tuvieron algunas dificultades En el camino ¿Qué es lo que A ustedes les motivó En seguir adelante? Pues más que nada Nuestra familia ¿No? A mí A nosotros En particular Nuestro hijo Yo creo que es nuestro motor Cada quien tiene Una motivación diferente Y lo que yo les puedo recomendar Es que no se rindan A lo mejor Como bazaristas Porque también hemos estado En ese lugar Muchas veces No nos va como quisiéramos Pero pues Este es un trabajo De todos los días Todos los días Tenemos que pararnos Y seguir adelante Y es no rendirse Yo creo que esa es la clave Del éxito No rendirse Y a pesar de los tropiezos Aprender de ellos Y continuar adelante ¿Qué mensaje le darían A todos los emprendedores Que ahorita Van a salir en el video Obviamente Y que van a ver Que tienen el apoyo De ustedes Como los organizadores Del bazar? Bueno pues Que no se rindan Como dice mi compañera Que Hay que tener Mucha perseverancia Mucha humildad También en el momento De crecer Porque muchas veces Perdemos el piso Pero A estos A todos los expositores Que vienen Aquí con nosotros Pues es Que no se rindan Que tengan Muchísimo ánimo Que se agarren De lo más fuerte Que tengan El ánimo Que ellos consideren Del motor De la luz Que ellos consideren Pues es Más que nada Que no se rindan Muchísimas gracias Y muchísimas gracias Por la invitación Y este Cualquier cosa Que necesiten Ya saben Que pueden contar Con nosotros En cualquier momento Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias A ustedes Gracias Me voy a presentar Rápidamente Mi nombre es Eduardo Tengo mi canal Que se llama Crash Story CMX Pueden buscarnos En cualquier plataforma En Twitter En Instagram Facebook Y Youtube ¡Gracias! ¡Gracias!